Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. El otro día pregunté un consejo o truco si tenían mis seguidores y mi seguidora a la hora de cortar una cebolla. Porque es que yo me pongo a cortar una cebolla y no puedo parar de llorar. Nada más que hago el primer corte, los ojos empiezan ahí a soltar lágrimas y no pueden parar. Parezco una verdadera llorona. Y pregunté si tenían algún truco o consejo y me dijeron, bueno, muchísimos, algunos me tuve que reír porque eran súper graciosos. Pero los voy a comprobar, cada uno de ellos en mi persona. Y os voy a decir si funcionan o no funcionan y así sabréis si os pasa, igual que a mí, que tenéis los ojos demasiado sensibles para cortar una cebolla. Si esos trucos os van a venir bien. Así que vamos a empezar por el primero y a ver qué tal nos va. Voy a empezar por el primer truco. La cebolla en agua bien fría. Le he echado agua y hielo. Y he introducido la cebolla hace unos 20-30 minutos. La voy a sacar. Voy a comenzar a cortarla. Bueno, primer truco fallido. Creo que no vale ya. Me caen las lágrimas. No vale. Echarlo en agua fría conmigo no funciona. No sé si con otras personas sí, pero conmigo no funciona. Vamos a por el segundo truco, pero me voy a secar primero antes. Segundo consejo que voy a utilizar. La cebolla recién sacada del congelador. Vamos a comprobarlo. Creo que me va a dar una llorera hoy con la cebolla que va a ser tremenda. Bueno, habéis visto que ya... Cebolla... Uy, que no puedo. Cebolla en el congelador, ¿veis? Que me ha vencido, pero por completo. Vamos a por el siguiente. Bueno, después de dejar de llorar con el segundo truco, vamos con el truco del paño o la servilleta mojada al lado de donde estés cortando la cebolla. Y el cuchillo también lo tenemos que mojar. No he llegado tampoco... No he llegado ni a la segunda mitad de la cebolla y ya... Ni paño ni cuchillo mojado, pero... Bueno, me acerco. Mirad, no dejo de llorar hoy. Yo creo que se me van a quedar los ojos súper limpitos. Vamos a por el siguiente. Bueno, siguiente truco. Me tengo que poner la parte de la cebolla, esta del tallo, en la cabeza. Bueno, no sé, no sé si esto va a funcionar o yo no lo sé, pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a coger una servilleta. Esta me la voy a dejar ya con la palomita. Y este trocito me lo voy a poner aquí. Sí. Así. Corto el tallo. El tallo. Lo voy a poner en la servilleta. Y me lo voy a colocar ahí. Yo creo que intentando llevar el equilibrio... Me va a tener... Me va a tener entretenido. Esto... Me va a tener entretenido. Más el equilibrio, pero no cortarme. Que es lo que es para la cebolla. Aquí. Vamos. Esto es para que la espalda no te duela. ¡Uah! Que se cae. No vale. Eso sí. La espalda no nos va a doler cortando cebolla porque se mantiene recta. Pero truco. Fallido. Truco. ¡Ah! ¡No, otra vez! Siguiente. Bueno, siguiente truco. El truco es... Tengo que estar mordiendo un trozo de pan. Me dijeron que era pan francés, pero yo tengo pan normal en casa. Así que voy a pegarle el bocado a el pan normal y vamos a comenzar a cortar la cebolla. No sé si esto tiene algo que veis, no lo sé, pero vamos a intentarlo. Aquí tengo el pan. Como veis, ¿no? Es que hay que comérmelo. Yo creo que como lo voy a comer. Vamos a ver. Que no. Que ni comiendo pan. Que no. Truco del pan muy bueno. La cebolla nos vuelve a ganar la batalla. Voy a comer pan. Bueno, ahora... No sé el truco que me han dicho, el consejo que me han dicho. No sé si funcionará. Pero me han dicho que tengo que morderme la lengua y sacarla fuera. Mientras corto la cebolla. Por intentarlo. Vamos allá. El cuchillo siempre lo tengo mojado. Por si acaso. Bueno, vamos allá. Increíble. Tengo ganas de llorar, pero aún no he llorado cortando una cebolla. No sé si en la segunda llegaría a cortar pisándome la lengua. Así que... ¿Puede servir? Sí, lo podéis intentar. A mí me ha funcionado con una cebolla. No sé si con dos llegará a funcionar. Pero pelando una cebolla... Oye, que no he llorado. Mira, mira. No he llorado. Absurdo. Así que consejo... Aprobado. Bueno, vamos a por el siguiente consejo que me han dicho que tengo que dejar el tallo. Cortar la cebolla por los demás sitios, pero siempre dejando el tallo para el final. Vamos a ver. No. Que no. Me ha ganado. Me ha vuelto a ganar. Lo del tallo... Conmigo no va. No ha funcionado. Aquí está el tallo. Ahí está la cebolla. Y aquí también lágrimas. Consejo. No. Bueno, me voy a recordar como la llorona. Vaya vídeo os estoy haciendo hoy. Ay, madre mía. No te llora. Siguiente truco. Las gafas. Vamos a ello. No sé si me voy a meter en la piscina. Me voy a ir a la playa. O voy a cortar una cebolla. Pero bueno, vamos a ver si funciona. A ver si es real lo que me habéis dicho. Ay, qué oficial era. Esto no se... No puedo respirar. No puedo respirar. Ay, me parto. ¿Tú te crees que así se puede una? Ponía a grabar. Cuando yo ponga a hacer una receta con vosotras. Que se me empañan. No veo. Ah. Esta gafa... Esta gafa a mí... Corto, corto. Esta gafa a mí me oficia. No puedo. Ay. Con esta gafa yo no puedo. No me concentro. Puedo respirar. Me tapa la nariz. Se me empañan las gafas. Imposible. No he podido ni empezar. Que no, que no. Estas gafas no me gustan. Estas gafas no me gustan. Vamos a ponernos esta de mi niña. Funcionará. Ah. Qué mona. Es que yo me veo. Es que no, en serio. Me estoy viendo y qué ridículo. Como esto funcione, la voy a patentar. En todas las cocinas españolas y del mundo entero tenéis que tener gafas. Como esto funcione. Vamos a empezar. oye, esto de las gafas es malo de santo. Es que no notan ni el olor, no sé. O sea, es que ya tengo yo el olor de cebolla metido. Esto de las gafas es increíble. Me encanta. Se te empañan un poco. Ahora me tenéis que contar el truco para que no se empañen las gafas. Porque lo de las gafas y la cebolla es, vamos, increíble. Mira, 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 que no, que no, que no lloro. Más prueba que esto. Espérate, espérate. Ahora estoy oliéndolo bien. No se llora. Yo no puedo más. De verdad que no se llora. Lo de las gafas es magnífico. Os lo recomiendo muchísimo. Vamos. Este es el mejor invento que hay en la cocina. ¿Qué dice que es para las piscinas? Ni para ir a la playa. Que no, que no, que no. A partir de hoy, las gafas las van a vender en las tiendas para cortar cebolla. Todo el mundo con una gafa en la cocina. Es increíble. No se llora nada. Además, habéis visto, me he acercado bien. Que no, que no, que no se llora. Benditas sean las gafas que me las voy a quedar. Los pelos te los pone como una loca. Pero eso sí, llorar no se llora. Así que os recomiendo muchísimo las gafas. Menudo invento. Bueno, habéis tardado mucho en decirme esto. Bueno. Yo ya, cada vez que vaya a grabar una receta, me voy a colocar, además, estas me han encantado. Me voy a colocar estas gafas de mi niña de la playa. Todos los días para grabar la receta para cuando me toque cortar la cebolla. Que vaya maravilla. Así que os lo recomiendo muchísimo. Que la tengáis siempre a mano las gafas. Y si no queréis pasar por todo este trance de tener que llorar con la cebolla ni nada, y si no funciona nada, hay otra solución. Que la corte otra. Voy a llamar a mi marido, que va a corte. ¡Antoñito! Venga a la cocina, porque te espera la cebolla. Vead tú la sorpresa que se va a llevar. Ahí os lo paso. ¡Suscríbete al canal!